Aseguran que Nodal mantenía a Belinda por celoso y posesivo. Una fuente cercana a la cantante compartió las razones por las cuales Belinda no se involucró en muchos proyectos durante un año y medio. Los escándalos no cesan cuando se trata de Cristian Nodal y Belinda, quienes fueron pareja y estuvieron comprometidos hasta su ruptura al inicio del 2022. Durante los últimos meses, la incógnita de saber si Belinda mantenía una relación con Nodal por interés se ha mantenido fuerte, pero desde la ruptura ambos no han dicho ningún comentario al respecto, mientras se enfocan en su carrera, la cual va por buen camino. Supuestamente, un amigo de la cantante ofreció una entrevista a la revista TV Notas y aseguró que el cantante de regional mexicano tiene las intenciones de dejar en una mala posición a su ex prometida, pues él no quiere que nadie se dé cuenta del comportamiento que tuvo con Belinda durante su relación. De acuerdo a la fuente cercana de Belinda, la cantante se veía muy feliz durante la relación con Nodal, pero la ausencia de proyectos preocupaba a sus amistades, ya que durante todo el periodo del noviazgo, la mexicana solo realizó trabajos de modelo y la popular serie de Netflix. Carlos Rivera sorprende a novios en plena boda. El emotivo momento se hizo viral en la plataforma de TikTok. El famoso cantante mexicano se ha consolidado en los últimos años como uno de los más aclamados por la audiencia, que gusta de la música romántica. Sin embargo, no solo por eso, el ex integrante de la academia es uno de los más queridos, sino también por la complicidad que tiene con sus fans. Y es que resulta que el famoso acudió a una boda en la que cantó como sorpresa para los novios. De acuerdo con lo mostrado en varios clips, la pareja de recién casados estaba en el centro de la pista bailando el vals con el tema Solo tú de Carlos Rivera. Los novios pensaban que la canción se reproducía desde un dispositivo y no en vivo y a todo color. El famoso se escondía detrás de las cortinas que de un momento a otro se abrieron para estallar la sorpresa. Niurka amenaza con golpear a Laura Bozzo en reality show. Fue ayer cuando la confrontación entre Niurka y Laura Bozzo subió de nivel, esto luego de que sostuvieron una calurosa pelea tras la eliminación de Brenda del reality. Niurka y Laura Bozzo siguen dándole sabor a la casa de los famosos. Sin embargo, la situación se ha tornado un poco más violenta y es que la mamá de Romina Marcos aseguró que está cansada de la peruana y que ésta incluso está dispuesta a golpearla. Todo inició luego de que Niurka le hiciera caras a Laura Bozzo por una molestia que la peruana mencionaba. Y es que durante todo el show, Niurka la ha estado tratando de insultar, humillar y destrozar por su físico. Sin embargo, la tensión disminuyó un poco cuando ambas se fueron con sus respectivos bandos. Fue ahí en donde la cubana mencionó que si la sigue sacando de sus casillas, la puede golpear. Y a mí me agarra en curva y le suena un galletón que les tiro toda la jeta. Esto fue Derramando el Chisme.